Tú, tú, tú eres mi suerte Mi cajero del querer, mi cuenta corriente Y digo tú, 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 eternamente Hay cosas nuevas que te invitan a decir que sí Que nos atrapan y se alegramas el corazón Hoy es el día donde toda esta alegría se hace parte de tu vida Y no hay forma de decir que no, la fiesta va a empezar Llega tu vida y todo va mejor Porque hay un sueño que alcanzar Y amigos que te dan su corazón No dejes de venir Que hay un camino para recorrer Hay muchas cosas para compartir Te digo que no hay nada que temer Todo lo que quiero es empezar todo de nuevo y por más Más, 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 más Sí, aún tengo Estar contigo Es como tocar el cielo con las manos Con el sol de un primer día de verano Como en un cuento Estar contigo Estar contigo Estar contigo Desvelando uno por uno tus secretos Descubriendo todo lo que llevas dentro Quiero que cuentes conmigo A dónde van los testigos Nosotros somos amigos, amigos del corazón Y si tienes un problema Se lo te llena de pena Siempre estarán tus amigos, amigos del corazón Para ayudar a que te sientas mejor Para poder dejar atrás el dolor Porque las buenas y las malas yo estoy Sé que hay pobres con dinero Ricos que duermen en el suelo Sé que hay quien sueña en un cajero Sé que quiero, sé quién soy Sé que vendo y sé que doy Sé que hay quien vale lo que tiene Hay quien tiene lo que puede Hay quien sueña y busca lo que quiere Y soñaré Y soñaré Para contarte canto Quiero que sepas cuánto Me haces bien Me haces bien Me haces bien Te quiero de mil modos Te quiero sobre todo Me haces bien Me haces bien Me haces bien Me haces bien Basta ver El reflejo de tus ojos en los míos Cómo se lleva el frío Para entender Si me preguntan Quién me dio la vida Si me preguntan Quién me quiere más Si me preguntan Por la más hermosa Esa, esa es mi mamá Si me preguntan Quién me come a besos Si me preguntan Quién me hace soñar Si me preguntan Quién me da la sopa Esa, esa es mi mamá La que me enseña a jugar Y que me hace reír Y por las noches se levanta Cuando quiero un cheese La que me dice papá Que es la mejor de verdad Esa, esa es mi mamá Por lo que el día me trae Por lo que ha de estar llegando Yo agradezco a este presente Lo aprendido del pasado Por todos esos momentos Que he vivido los ensayos Yo agradezco a mi palabra Que la escribo y que la canto Somos una canción En alta vibración Damos buena energía Y al universo Somos una canción Eres tú la luz Que yo quiero para despertar Es tu amor lo que me mueve Y lo que hace girar Todo mi mundo Eres tú mi centro Mi equilibrio y gravedad Eres tú quien yo deseo Sepas mi verdad Y todo mi mundo Abrirte mi mundo Ser todo en ti Quiero ser el amor de tu vida Y ser para ti Quiero ser quien da brillo a tus días Y con mi amor Ganar tu amor Eres tú el lugar En el que yo quiero siempre estar Es tu amor el cambio Que hace evolucionar Todo mi mundo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video